Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, sé que parezco un ser de luz, no sé por qué, por esta mierda que de repente me ha salido aquí a la cámara de la luz Pero bueno, vamos a jugar un 2x2, Jesucristo del Counter, puede ser que esté aquí el día de hoy Así que vamos a darle, Rabbit, empezamos amigos de Terror en Overpass Dale, 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 del Tiri El otro aquí también, a mi izquierda Lo tengo, es mío, bicho ¡Ah! Ahí estamos Ahí estamos, Titi Parece que mi calva refleje, amigos Parece que mi calva refleje Rabbit, te tiro flash por abajo, del Tiri Yo tiro la de arriba Vale, yo me voy por corta Hostia, se han tirado ellos otra, no veo nada Estoy muy donete, entro ahora Los dos, los dos, uno con Hecho y el otro tocado ¡Esa era! ¿Cuánto les he hecho? 23 en 2 y 54 en 1 Bueno, me quiero pillar el AWP, Rabbit Porque si de verdad soy Jesucristo, el AWP y la Deagle deberían ser mis armas, o el Scout Va otra Vale, he tirado dos En barriles, más deleteado 15 en 1 ¡Uy, el otro! ¡Le he dado 27! Acordaros que estamos jugando de terror en Overpass O sea, el bando más jodido que hay de 2 para 2 Yo diría Si metemos una más, nos coronamos ¡Dame fuerza, señor! Vale ¡Va, va, 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 va! ¡No he echado! ¡Oh! ¡Qué pre-fire me ha metido! Javi, vamos y nos busteamos Te flasheo para corta, para que pilles corta No nos pueden ver ¡Ojo! ¿Dónde va este? Ahí va ¿El otro aquí abajo? Te lo baiteo Está aquí conmigo Voy para allá, espérate ¡Súbeme, súbeme, súbeme, súbeme! ¡Súbeme, que lo matamos busteándonos! Vale, está abajo, en la derecha Le he dado otra vez, seguro ¡Uuuh! ¡Uy, qué fresca! Por favor, doble ¡Uy, doble, doble tag a través! Te meto flash por arriba Llegamos los dos por abajo Voy contigo, eh, titán ¡Ojo que nos pusen! ¡Oh, no veo una mierda! ¡Oh, no veo nada! ¡Oh, no veo! ¡Tía, qué flasheada! ¡Dale, Robin, dale! ¡Oy, oy, 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 oy! Que se nos complica aquí la historia ¡Súbeme, subeme otra vez! ¡Ojo! ¿Me esperarán, no? ¡Me ha visto! ¡Uno en side y el otro aquí el izquierdo cerca, yo diría! ¡En side! ¡Es que en los sacos! ¡Qué hostia me ha dado! ¡De ahí! ¡Me! ¡Aun 10! Vale, Robin, ¿confías en mí? Confío Pues no tengo ni puta idea que hacer ¡Jajaja! Es que por abajo tienen ellos la flasheada Yo voy a... Sí, sí, no, no Sí, sí, dale, flasheame, corta ¡Vaya, tienes ya! ¿Otra? ¿Tienes? No, te doy una, solo una Voy contigo Tienes dos piñas ahí Creo que hay uno cerca, eh Sí, creo que yo que también Está aquí ¡Eh, está en side! No, 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 no No te gustes que me esperan ya, eh Está aquí a la izquierda cerca Sí, sí, el otro abajo, abajo El otro en side al fondo Te puedo flashear, te puedo flashear Pero que me ha dado corriendo, bro Está el fondo en aguas y el otro ¡Oh! 48 en 2 Y 19 en 1 Es el momento, amigos Las pegan, son buenos Pero si de verdad ¡Creemos en la luz! Habrá que enchufar alguna hostia con esto ¡Qué mal puse al coladiel! ¡Buah! Yo estoy mirando ¿Quieres ponerte cerca de aquí? El humo Yo creo que va a funcionar Sí, sí Vale, dale Te la tiro Ahí va ¡No! ¡Me ha tirado mal! ¡Ahí está bien! ¡Mierda, mierda! ¡Hermano, se gana! ¡Ah! Estaban los dos cerca, eh ¡Fuck! ¡Oh! ¡Qué prefire! ¡Qué ha hecho la luz! ¡La luz! ¿Cuánto? Corta Tengo uno aquí ¡Eh! ¡Eh! ¡Ha pasado uno aquí a la derecha! ¡Uno a la derecha abajo! ¡Se ha vuelto a ir! Aquí había uno en corta ¡Meto piña! Te he dado Te he dado Tiel a que yo voy con el scout, eh Te puedo flashear Arriba, ahí va ¡Uy! ¡Rechil, cabrón! Tío, no muere Está en side Y otro a la derecha Si eso no lo ha dado Te voy a hacer yo si lo vea ¡No, bro, bro! ¡No le hago daño con el scout y con la digle! ¡¿Con qué disparo yo?! ¡Qué barbaro! Bueno, cuatro rondas Ni tan mal Hoy me veo con fuerza Igual me he venido arriba Pero creo que puedo tasear al tío de corta Déjame ir a mi corta ¿Ves tú abajo? Por abajo Abajo Uno muerto No sé ni cómo le he dado ¿Flashé al otro? El otro ahí también ¡Uah! ¿Me he ido para atrás? ¿Te quieres flashear o no? Aguanta, aguanta Yo tengo corta ¡Noooo! ¡Hijo de puta! ¡16 en 1! ¡Corta, rabbit! Hasta es normal que se nos lía la movida, eh Esto os trae hardean No quiero que se espere Que estoy ahí, ¿sabes? Igual me quedo aquí ¡Guau! Aquí no creo que me limpie A ver si planta ¡Ah! Ahí está Ya estamos Madre mía Si es que confío muy rápido en las personas Ya me lo decía mi madre Voy yo a barriles Ves tú corta Como siempre Seguimos Se ha quedado Se ha quedado Estrellada Aquí en corta hay uno Flasheate Si eso y le comes ¡Pasa la mierda! A dos de vida literal Y abajo el otro Entrando Y me ha matado el de atrás Yo ya no sé qué hacer, tío Te lo juro Escucha Me ha matado O sea, me ha matado el tío de atrás Que ha entrado después ¿Sabes, no? Sí, sí, el de dos ¡Córreles! 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 ¡Ruby! ¡Puah! Me han sacado Me han sacado de aquí Los dos abajo Flasheo por la viga Aguanta Están flasheados ¡Buena! 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 ¡Buen rabbit! Va Ni una más nos entran No, no No nos moverán ¿Te flasheo corta? Espera, espera Ahí va Vamos, vamos Hay una aquí cerca Con AK Están ahí los dos, eh No, uno aquí ya Abajo, abajo uno ya Muerto Bomba aquí ¡Eh, el otro también! ¡Entra! ¡Buena! Más bien 60 de vida Con la MP7 Con la MP7, bro El puto Wolfan SS Venga, vamos, va Hemos metido las difíciles Este mapa Empezar de terror Y ganar la partida Es una locura Hay uno corta O con Héctor ¿Te flasheo ahí? Ahí va la flash Nada Abajo Uno entrando ya Lo tienes ya ahí Si lo acaban de zampar Está muerto ese Está a uno de vida, eh Ahí está Se han zampado la piña Pero como gentlemans, eh Le está picao Aunque tengo spawn Para pillar corta Uy, me llega justo Para la WP Una señal, es una señal Rabbit Voy a ir por corta Píatela acá Uf, la señal Amigos del destino No sé yo, eh ¡Eh, eh! ¡Conéctor! ¡Me cago en mi madre! ¡Omg! Me ha salido de conéctor, bro ¡Omg! ¿Quién va por conéctor En este mapa? ¡Por Dios! Es la primera que ha ido por ahí El notas ¡Tío! No tengo utilidad Pero me he pillado Me ha salido de conéctor, bro Tendrá WP ahora, imagino Sí, pero meten una flash aquí En conéctor Sigue ahora el tío Doble flash abajo Uno corta Tengo uno en corta, eh Vale Pero, ok Me ha salido de prep Firework El sentido tiene ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me cago en la hostia! Aguanta aquí atrás No me creo el humo Que acabo de tirar Tengo un conéctor Acaba de entrar a corta Creo que No veo si entran corta, eh Pero están entrando ¡Entra! No lo veía, tío Me cago en mi miedo ¡Ruby! Estás posicionado en el peor sitio Hijo de perra Que te ven ellos Yo tenía miedo, tío De eso, mal Digo, asomo por el humo Y me van a instaquilear El ser de luz Y el ser de oscuridad ¡Ja, ja, 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 ja! El señor oscuro Me llamas Bueno, chicos Espero que os lo hayáis pasado bien Espero que os lo hayáis pasado bien Por lo menos Gracias por ver el vídeo Rabin Nos vemos ¡Darle caña ahí a los likes! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!